¿Recordé algo, Chantal? ¿Qué recordaste? Era una mujer. Una mujer en un supermercado. Pedro, por favor, tranquilízate. Ven, siéntate. Siéntate y no permitas que nada te distraiga. A ver, cuéntame todos los detalles. Conozco a esa mujer. Sé que la conozco. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque quería irme con ella. ¿A dónde? No sé. ¿Qué más recordaste? Nada más. Está bien por hoy. Hiciste muy bien en venir a verme otra vez. Te voy a dar algo. Parece que no sirvió de mucho esto que recordé. Todo lo contrario. Vas a ver cómo las cosas se van a empezar a aclarar en tu mente. Has hecho un avance muy significativo. El primer paso siempre es el más difícil. Toma. Tómate una antes de acostarte y otra en la mañana. Nora. ¿Qué? Nora. Creo que es el nombre de esa mujer. ¿Qué?